Mi viejito alegre Cargo a mi madre también Les dejó un suspiro a las bellas mujeres Que un día me quisieron y que tanto amé Ánimo vigente, todo estaba escrito Esta despedida tenía que llegar A todos mis compas, también a mis hijos Bola de cabrones, se les va a extrañar Me voy a cumplir un mandato al eterno Familia y amigos, no hay por qué llorar Yo sé que algún día volveremos a vernos Allá donde el tiempo no tiene final Disfruté la vida muy a mi manera Y aunque fue cortita, la viví al millón Al fin que la muerte llega, como quieras Vive mientras puedas, con el corazón Me voy a cumplir un mandato al eterno Familia y amigos, no hay por qué llorar Yo sé que algún día volveremos a vernos Allá donde el tiempo no tiene final No hay por qué llorar Al fin que la muerte llega, como quieras Gracias.